Y preguntarle puntualmente sobre el estado de las escuelas, sabemos que siempre muestran algunas falencias, que se está trabajando. Sí, sí. Bueno, durante el verano hemos cumplido con el programa de escuelas de verano, ¿no? Los chicos han tenido su actividad en la pileta, como ya hemos sabido, también han tenido comedor. Bueno, ahora estamos con todo el tema de la reincorporación de todo el personal de servicio, de directivos y de docentes a las escuelas. Estamos trabajando conjuntamente con los directivos, con aquellas necesidades que tienen. Hoy tenemos una obra que empezó también en el verano de la escuela normal, con el fondo educativo que nos dio el intendente municipal. Todo lo que es el tema de techos, así que está la empresa Aranda tratando de terminar con los últimos arreglos de techos, como para parar toda esta filtración que tenía la escuela normal. A través de la unidad ejecutora provincial, bueno, se está terminando, ya creo que dentro de dos o tres meses, termina la obra del centro de formación laboral. También tenemos a través de la unidad ejecutora la intervención, después de haberlo pedido a través de la UGD, que estaba muy complicado el tema de los techos de la escuela 35 y de salidas nuevas, ¿no? Porque, bueno, este tema de lluvias abundante, la verdad que ha complicado bastante, así que estamos trabajando también con eso. A través del fondo compensador, bueno, se nos ha girado un dinero de fondo riesgo, en el cual vamos a trabajar ahora el sábado, tenemos una reunión con los inspectores de infraestructura para, a ver, organizar esa agenda con las diferentes escuelas, para poder, más que nada, poder arreglar techos, ¿no? Que la lluvia ha hecho su... ha intervenido bastante y ha roto bastante el tema de cubiertas. Y también tenemos pendiente la reunión con el intendente, en el cual, también, así como hizo con la escuela normal, va a seguir aportando a la educación a través del fondo educativo. Bueno, también tenemos que armar una agenda para ver de qué escuelas empezamos a intervenir a través de la municipalidad también. En el último tiempo, ustedes, Margarida, se han hecho arreglos, se están haciendo. ¿Esto motiva que haya alguna complicación para el inicio de clase en algún aula, que haya que cambiar de lugar, cómo va a ocurrir en alguna oportunidad? Estamos tratando de que así no sea, ¿no? Con lo que es respecto a infraestructura, nosotros estamos trabajando con lo que es limpieza de tanques, bueno, todas las necesidades, o vidrios, o cosas que han pasado durante el verano. Los directivos se están acercando, están presentando las notas. Justo ahora estamos en sesión, trabajando con el resto del cuerpo de consejeros. Con respecto a infraestructura, se está trabajando. Lo que tenemos que ver es, si se resuelve el conflicto docente, hay que ver qué pasará en las próximas horas, si va a haber algún acuerdo o no. Bueno, eso depende ya de las mesas gremiales, ¿no? A ver qué es lo que va a suceder. La última, ¿está previsto la incorporación de algún tipo de trabajadores, de empleados? Sabemos que siempre es importante para los establecimientos. Sí, sí, desde el año pasado, bueno, la verdad que la provincia nos adeudaba bastantes cargos de gente, de personal auxiliar, cuando digo personal auxiliar hablamos de cocineros, de porteros, que fallecieron o se han retirado para tener el tema de jubilación, o han renunciado. Bueno, se debían bastantes cargos que con la mesa gremial nosotros seguimos insistiendo. Cuando hablo de mesa gremial hablo de ATE y de UPCN, que son los representantes acá en Mercedes. Hemos pedido en varias oportunidades, bueno, al fin de año nos van cubiertos. Y ahora estamos esperando la resolución que nos llegue hoy de un memo, a ver si vienen más cargos o no, para cubrir estas necesidades que quedaron descubiertas. No hablemos de las creaciones, ¿no? Porque a veces, bueno, la matrícula aumenta, las necesidades van también creciendo. Vamos a ver cómo se trabaja este año. ¡Gracias!